Buenos días a todos. Vamos a proceder con la presentación de nuestro proyecto fin de máster, que lleva por título Prospectiva de generación eléctrica en la ciudad autónoma de Ceuta. Lo hemos elaborado entre Marta, Yolanda y yo, Elena, y nuestra tutora ha sido Carmen López Ocón, a quien aprovechamos desde aquí para agradecer la dedicación y los consejos para sacar adelante el trabajo. El objetivo general del presente proyecto es el de abastecer con un porcentaje de energías renovables la demanda que actualmente tiene la ciudad autónoma de Ceuta. Seguiremos el orden que aparece en pantalla. Comenzaré con unas características generales de la ciudad de Ceuta. Hablaremos de lo que es la generación eléctrica y la producción y la demanda y haremos un pequeño esquema de la solución adoptada. Después, Yolanda nos contará los aspectos más técnicos, la estrategia de explotación y Marta terminará con la producción anual, los aspectos ambientales y económicos y concluirá la presentación. Primero de todo, hablar un poquito de Ceuta. Ceuta tiene una superficie de 19 kilómetros cuadrados y una población de casi 85.000 habitantes. La diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones nos da la idea de que se podría decir que prácticamente es importador neto y luego tiene un porcentaje de desempleo muy alto, que está en 35,56%. La base de la economía está prácticamente en el sector terciario, aunque también tiene bastante de industrial y construcción y está considerada una isla energética. A pesar de no ser una isla, no está conectada a España de ninguna manera y tiene los mismos problemas que tendrían los sistemas extrapeninsulares. Tiene una dependencia fósil, en nuestro caso, de un 100%. Aparte, tiene unos problemas de infraestructuras y debilidades de la red, que en algunas ocasiones ha llevado a tener interrupciones energéticas y, según el informe de Marco, tiene la peor calidad de suministro de todo el país. Además, tiene un tiempo de interrupción equivalente de potencia instalada en media tensión diez veces superior a la media nacional. ¿Por qué creemos que Ceuta es el emplazamiento perfecto para realizar nuestro proyecto? Pues, bueno, primero de todo porque el 100% de generación eléctrica es fósil, como hemos dicho anteriormente, y porque queremos cumplir unos objetivos comunitarios energéticos. Además, creemos que hay que aprovechar la posición de liderazgo mundial que España tiene en energías renovables, con toda la tecnología desarrollada y la internacionalización de sus empresas. En Ceuta hay un buen recurso natural, que veremos posteriormente, y creemos que puede ser muy competitivo si lo comparamos con las energías convencionales. Esto tiene unos inconvenientes y es la gestión del recurso, que, claro, tiene carácter temporal y eso sería un problema, y algunas debilidades de la red. Por eso, este proyecto lo que trata es de analizar la viabilidad de incorporar una central hidroeléctrica en Ceuta, que combinaría el recurso eólico y el hidráulico, y nos llevaría a grandes ventajas. Por ejemplo, la energética, como ya hemos dicho, la de incorporar un porcentaje de energías renovables en la actual red, medioambientalmente tiene la reducción de los gases de efecto invernadero y de las emisiones de CO2 a la atmósfera, aparte de los beneficios sociales de empleo y receptividad, y, económicamente, creemos que puede atraer a turismo científico, dada la singularidad del proyecto. Bueno, como ya hemos comentado, Ceuta es un sistema aislado. Actualmente, solamente hay una central de diésel que es propiedad de esa generación y la distribución es de la empresa de alumbrado público de Ceuta. Trabajan en media tensión con 15.000 voltios, están pensando en subir a 20.000 y en baja tensión serían 400 voltios. La central tiene una potencia instalada de 99 megavatios, de los cuales 83 son con fuel y 16 serían con gas. Como solamente tenemos esta central, pues tiene que adaptarse a la curva de la demanda diariamente. Para el índice de cobertura sabemos que en la península está en 1,10, pero para los sistemas aislados tiene que haber un porcentaje que abastezca y, entonces, la potencia instalada sería, como mínimo, la demanda punta más un margen de reserva que tiene que estar en los equipos. Según el informe de planificación, de los sectores de electricidad y gas eran muy optimistas, llegando a augurar incluso un 76,6 de megavatios de demanda, pero, bueno, podemos ver con los datos actuales que estamos en torno a los 23 con una punta de 29 megavatios. Por lo tanto, hay una potencia instalada muy superior a la consumida. ¿Cuál es la solución adoptada que hemos pensado? Primero, cubrir el 20% de cobertura renovable, llegando así a tener los principios de la política energética, como son el abastecer de suministro a todos los consumidores con el mínimo impacto ambiental y el menor coste, y lo que vamos a hacer es aprovechar la orografía del terreno para construir nuestro parque que combinaría las dos tecnologías, la eólica con la hidráulica. Aprovecharíamos una vaguada para construir un embalse artificial, un depósito artificial, y abajo tendríamos un depósito ya existente. Se turbinaría agua, el bombeo sería mixto, porque el depósito inferior tiene aportaciones naturales y no influiría para nada en el uso actual, puesto que solamente se usa un 12% para el abastecimiento de agua de la ciudad de Ceuta. El parque eólico se construiría arriba en la montaña, donde el recurso y el acceso es mejor. Bueno, ahora voy a hablar de los aspectos técnicos de nuestro proyecto. Empezaré por el sistema hidráulico, que consiste en un depósito superior que vamos a construir de 250 metros cúbicos, una tubería forzada por la que bajará el agua, entrará en la central de turbinación, donde combinaremos en la misma central las turbinas y las bombas. Llegará al embalse inferior, que actualmente ya existe. Las turbinas que vamos a utilizar van a ser cuatro turbinas Francis de 2,2 megavatios cada una. Por lo tanto, la potencia del sistema hidráulico será de 8,8 megavatios. Los sistemas de bombeo que hemos elegido son cinco grupos de bombeo de pequeña potencia y esto es porque queremos que entren de forma escalonada. Si hubiéramos cogido un equipo mucho más grande, en el momento del arranque hubiera podido perturbar la red. En cuanto al parque eólico, determinamos que la demanda que necesitábamos para cubrir lo que nos pide Ceuta y el bombeo era de 9 megavatios. Así que estudiamos el recurso eólico de la zona y cogimos datos diminutales durante un año del helipuerto de Ceuta. Metimos todos los datos en WASP y obtuvimos esta rosa a los vientos con dirección noroeste-sureste. Además, obtuvimos esta distribución de Weibull e hicimos pruebas con varios aerogeneradores, estudiando el ratio entre inversión y producción. El mejor aerogenerador que se adaptaba a nuestras necesidades era la Siemens de 2,3 megavatios. Instalando 4 en la parte del depósito superior, obteníamos una potencia de parque de 9,2 megavatios. La distribución es esta. Intentamos colocarlo lo máximo perpendicularmente posible a la rosa de los vientos y además en la parte superior del depósito que vamos a construir. En cuanto a la estrategia de explotación, hemos tenido en cuenta dos demandas y dos generaciones. Primero, lo que nos demanda la ciudad de Ceuta y después lo que nos demanda nuestro grupo de bombeo. Y aparte, dos generaciones, que es la diésel que actualmente está funcionando y la hidráulica que queremos instalar. Para el diseño hemos tenido en cuenta varias pautas. Primero, la capacidad del depósito superior. Es el que nos va a limitar porque es el más pequeño. Así que hemos tenido que estudiar cuánto tiempo se tarda en vaciar y cuánto tiempo se tarda en llenar. Esto es en función de la potencia instalada y del caudal que vamos a poner en las tuberías forzadas y de impulsión. Se va a llenar en casi 20 horas y se vaciará en unas 7 horas. También tenemos que tener en cuenta que como la potencia media que tenemos en la ciudad de Ceuta es de unos 23 megavatios y nosotros solo vamos a cubrir una parte de esa demanda, siempre vamos a tener una base de diésel que va a entrar de forma preferente y de forma lineal. Nosotros somos los que vamos a regular con nuestra central para cubrir la demanda. Estudiamos el recurso eólico que al ser variable teníamos que ver en qué momento podíamos utilizarlo para cubrir la demanda y vamos a aprovechar el excedente para el bombeo. Y luego vamos a fijarnos que nunca bajemos el depósito superior menos de un 25% de su capacidad. Ahora voy con la estrategia de explotación para explicarla. Hemos hecho un eje de coordenadas. En el eje de coordenadas está el nivel del depósito superior, del 100% de su capacidad al 0%. En el eje de abscisas está la generación. A la derecha aquí se marcan los 23 megavatios que vamos a tener que rellenar, que es lo que nos demanda Ceuta. Y a la izquierda será el excedente eólico, que es lo que vamos a utilizar para bombear. Entonces, según los colores de la leyenda, podemos ver que si estamos al 100% de la capacidad de nuestro depósito, podemos bajar bastante la generación de diésel y utilizarla nuestra central hidráulica. Según va bajando el nivel del depósito, tendremos que aumentar la generación de diésel y nuestra capacidad de producción irá disminuyendo. Paralelamente estudiamos el recurso eólico porque si esta demanda está cubierta, el excedente lo podremos utilizar para bombear. Vale, ahora por partes vamos a desgranar esta gráfica en tres partes. En la parte superior del depósito lleno es esta que se indica. Consideramos un depósito superior lleno cuando está entre el 70% y el 100% de su capacidad. ¿Qué pasa cuando tenemos el recurso eólico elevado y el depósito superior lleno? Bueno, pues en esta gráfica se puede ver un diatipo. En rojo está la curva de la demanda y en marrón se ve cómo entra el diésel de forma lineal. Nosotros nos faltaría cubrir todo este hueco. ¿Cómo lo cubrimos? Si tenemos el recurso eólico elevado, lo primero que entra es la eólica. En el momento que la demanda aumente y no nos llegue con la eólica ni con la diésel que tenemos programada, entraría a funcionar la hidráulica que es la curva azul. Vale, otro caso. Depósito lleno pero el recurso eólico ahora es escaso. ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos que aumentar bastante la producción de diésel para cubrir nuestra demanda y los huecos que nos faltan las cubriríamos con hidráulica. En el momento que el recurso eólico sea variable, si es elevado, ya lo he explicado, en el momento que descienda por mantenimiento porque el recurso eólico disminuye, entra a funcionar la hidráulica y en este momento tenemos que empezar a planear el bombeo. Para planear el bombeo sería este caso con el depósito que ha disminuido, tenemos un depósito medio y como se ve aquí tenemos un excedente de eólica porque al bajar la demanda y cubierto con la diésel y con la eólica tenemos un excedente de eólica entonces lo utilizamos para bombear que es la línea morada. Y el último caso, el más desfavorable, sería con un nivel de depósito superior bajo que sería entre el 25 y el 50%. Y además nos ponemos en el peor de los casos que sería un recurso eólico escaso. Pues entonces tendría la central diésel tendría que funcionar como funciona hasta ahora y cubrir en todo momento la demanda que se nos exige. Bueno, siguiendo un poco la estrategia que ha comentado Yolanda, hemos hecho un análisis con la demanda que le hemos traído de Red Eléctrica, la demanda en Ceuta, teniendo en cuenta el recurso eólico que le hemos traído del helipuerto de Ceuta. Hemos hecho una simulación con una hoja de cálculo en la cual para una demanda de 200.000 megavatios hora, que eso lo traímos del año 2013, el desglose de producción de energía se distinguiría entre diésel, eólica e hidráulica. Como podemos ver, el diésel sería de unos 160.000 megavatios hora y también podemos observar que ninguna energía producida por diésel se destinará a bombeo. Todo el bombeo se realizará a través de la eólica. La eólica se desglosa en bruta, que es la máxima que se puede producir, que será uno de unos 27.000 megavatios hora, y se subdivide en la que irá destinada a la demanda y la que irá destinada al bombeo. En cuanto a la hidráulica, será unos 15.000 megavatios hora de energía producida. Esta producción anualmente supone una hora equivalente por tecnologías en cuanto a eólica de 2.970 horas, que no sé si lo comentó Yolanda, pero son similares a lo que más o menos nos dio con la simulación de Guas. En cuanto a hidráulica, unas 1.700 que hacen que la hidráulica serían unas 4.700 horas equivalentes. En cuanto a cobertura de demanda, teniendo en cuenta la producción, pues se desglosaría en una cobertura de diésel de 81%, con respecto al 19% que sería hidráulico, que a su vez se subdivide en un 60% eólico para un 40% hidráulico. Los aspectos ambientales los hemos detallado un poquito más en la memoria. Aquí simplemente comentar que esta es la ubicación de nuestra central, la localización de donde iría ubicada, y nos encontramos fuera de cualquier terreno protegido. Y comentar que a lo largo del proyecto y en la construcción del mismo, pues se llevarán a cabo las medidas preventivas, compensatorias y correctivas para no perturbar el hábitat de Ceuta. En cuanto a los aspectos económicos, se puede observar las partidas más importantes del presupuesto, que asciende a 45 millones, de los cuales el grueso lo lleva el parque eólico y la obra civil. Esta inversión será financiada un 80% a partir de una entidad financiera, y el 20% será a partir de fondos propios. La financiación será de tipo blanda, en la cual se pagarán a lo largo de 20 años, con una tasa de interés del 3,5%, lo que supondrá una anualidad que tendremos que pagar cada año de 2 millones y medio. En cuanto al ingreso de la central, para calcularlo, hemos oído la retribución que tiene la central hidroéólica del hierro. Esta retribución salió en el BOE en el 25 de septiembre de 2013, por la cual nos retribuyen un término fijo y un término variable. El término variable en cuanto a operación y mantenimiento, el que fija un índice por megavatio hora producido, que aquí tenemos lo que nos saldría en la simulación, de 38.000 megavatios hora al año, y un término fijo que se calcula con la potencia hidroéólica instalada, un factor de disponibilidad de la central y la garantía de potencia. La garantía de potencia, a su vez, se subdivide en cuatro términos, como es la anualidad, en la cual engloba la amortización acumulada cada uno de los años, la amortización que llevemos y la amortización de los equipos. Este término se nos retribuye en el caso del coste que supondría el llenado de los depósitos. En nuestro caso, como ahora veremos, no se nos va a retribuir con este término, puesto que el llenado lo realizaremos del embalse inferior, que ya está existente y lleno. El tercero de los términos es en cuanto a operación y mantenimiento, o sea, los costes fijos de operación y mantenimiento. Ahí lo que se engloba realmente son tipos de seguros, alquileres, cánones, etcétera, etcétera. Y el último de ellos es un término que es la retribución adicional. En caso de que el proyecto le falte cierta cantidad, hasta un máximo, para llegar a la rentabilidad, se aporta esta retribución adicional. Pues bien, en el año 1, yendo un poco de menos a más, la anualidad que nos sería retribuida sería de unos 546.000 euros por megavatio instalado. El llenado, como hemos dicho, no nos sería retribuido. Operación y mantenimiento serían unos 164.000 euros. Y la retribución adicional, como veremos posteriormente, al salirnos rentable, no necesitaríamos que nos pagaran este término. Realizando el cálculo, el término fijo nos saldría que conseguiríamos unos 5 millones y medio por término fijo y por variable, teniendo en cuenta el término este fijo, que sí que lo marca el BOE en su norma, y teniendo en cuenta la producción que tendríamos cada año, pues sería de unos 596.000 euros, lo que supondría anualmente una retribución de 6.200.000 euros. Pues bien, siguiendo este análisis económico, nos ha salido que sin que nos dieran retribución adicional, obtendríamos una TIR de un 8,67%, con un BAN de 2 millones, y retornaría la inversión en el año 9. ¿Qué pasa? Que no hemos puesto en un escenario pesimista, en el cual, como pasó en la central hidrólica del Hierro, a lo largo de la construcción y cuando se encontraba proyectado, pues hubo diferentes contratiempos que supuso un aumento en la inversión inicial. Entonces, hemos considerado dos casuísticas en las cuales hubiera un aumento de un 30% y un 40%. Como podemos ver, esta retribución adicional que he comentado antes, sí que nos la deberían pagar, pero en ningún caso se acerca a la máxima, que son de 132.000 euros por megavatio. Y solo con esta retribución adicional ya alcanzaríamos el 8% de TIR. En cuanto al coste de generación, en nuestro escenario base sería de 76,47 euros por megavatio hora. En los otros dos casos sí que sería algo superior, pero en ningún caso se acerca a los 205 euros por megavatio hora que cuesta la generación de diásel. Pues bien, realizando todo el proyecto hemos llegado a la conclusión que con esta central hidrólica podríamos conseguir un MIE energético en la ciudad autónoma de Ceuta. También sería económicamente viable, como hemos visto en la anterior diapositiva. El hecho de juntar, de unir dos recursos renovables, como son la hidráulica y la eólica, supone cierta gestionabilidad del recurso. La pertinente reducción de emisiones de CO2 al reducir el consumo de combustible fósil. La reducción de costes extrapeninsulares, que supone establecer renovables en un sistema extrapeninsular como es Ceuta. El cumplimiento que supondría aportar prácticamente un 20% de renovables con los planes energéticos en cuanto a política energética a nivel europeo. También el grado de estabilidad que se le da al no solo poner eólica, sino también hidráulica, que la hidráulica le da cierta inercia a la red y estabilidad en cuanto a frecuencia y tensión. Y también el hecho de que el coste de generación, como hemos visto en la anterior diapositiva, es muy inferior al que actualmente hay con la central diésel. Por eso creemos que no solo con este proyecto, sino en general, Ceuta, por ser el sistema extrapeninsular, debe apostar por la energía renovable. Y eso es todo. Gracias. Bueno, de nuevo, enhorabuena. Veo que todos los alumnos y alumnas han trabajado mucho, no solo las mías. A ver, os quería hacer algunos comentarios de la presentación. En primer lugar, me pareció, no sé si esto es un proyecto existente en el cual os habéis basado, pero si no, me parece un proyecto muy original y una solución muy buena para un caso que yo desconocía totalmente, porque pensaba que Ceuta estaba interconectado con la península. De hecho, hay una interconexión España-Marruecos, pero parece ser que es por Tánger, cuando lo lógico hubiera sido hacerlo con Ceuta, pero bueno, parece ser que a lo mejor España no tiene tanto interés en Ceuta y Melilla, como parece que dicen los políticos. Entonces, bueno, me parece una solución formidable porque además esa zona del Estrecho es la eólica por antonomasia en España, tanto por el lado español, con sus plantas en Tarifa, como las últimas que han hecho los marroquíes en Tetuán y en Tánger. Bueno, entonces, bueno, aparte de esto, os voy a hacer un primer comentario técnico. Decís que podemos generar 27 gigavatios hora al año con la planta eólica, ¿verdad? No recuerdo el número, la hidroéólica no me acuerdo cuánto era, no me acuerdo. Yo simplemente meto el dedo en la llaga ahí con las energías. 38 era la hidroéólica, o sea, el conjunto. Claro, bueno, pues esto, y perdonad mi torpeza, pero esto no lo he entendido. No entiendo cómo se puede, o sea, cómo la energía que pueden producir los generadores eólicos son 27 gigavatios al año, gigavatios hora al año, y sin embargo, con el conjunto de turbinas puedo generar hasta 38. Y esto viene, me remito a los datos de bombeo y de turbinado. Se utilizan 4 gigavatios hora al año en bombear el agua desde el depósito inferior al superior, pero sin embargo se producen 15 gigavatios hora al año con las turbinas al tirar el agua del depósito superior al inferior. Esto no sé si tenéis respuesta ahora, lo miráis, posiblemente sea un error mío que no me he enterado de nada. En teoría, o sea, la eólica es la bruta, entonces la que tú produces realmente es la de demanda, como quien dice, la que tú vendes a la red es la de demanda, la otra tú la destinas al bombeo, pero la que tú produces, digamos la que la hemos tenido en cuenta aquí es la de demanda, que se suma con la hidráulica y se supone que es la producción total de la central. No sé si los números a lo mejor hay algún tipo de error, pero en teoría es eso. Bueno, si queréis luego vemos la tabla en... Después de vuestra charla vemos la tabla si queréis, porque nos vamos a poner aquí a discutir estos números. A ver qué más tenemos por aquí apuntado. En el documento había algunas figuras que no eran muy elegibles por la calidad de la foto. No sé si eso os habéis dado cuenta. En el resumen ejecutivo hay algunas figuras que no se entendían muy bien, pero bueno. Aquí en la exposición todo se ha visto muy claro. El proyecto lo habéis hecho de una manera muy descriptiva, o sea que todos los pasos del proyecto se entienden muy bien. Y al final, en vuestro estudio económico, previamente habíais hablado de una serie de reparaciones medioambientales que este proyecto tendría que hacer, ¿no? Pero sin embargo luego no he visto ese coste reflejado en el estudio económico. Es que realmente el presupuesto hemos solo señalado las partidas principales, lo que supone el gran peso. Entonces solo hemos puesto los capítulos que tengan más peso en la inversión. Vale, pues esto es un consejo de, no hace como los políticos que lo vamos a arreglar todo y luego nos arreglamos el dinero. Cuando se hace un proyecto así se dice que se van a arreglar desperfectos que se van a causar al medioambiente, pues luego hay que meterlo como coste en el balance económico del proyecto. Vale. Y no tengo nada más. Me parece un proyecto incluso a proponer al gobierno de Ceuta. Es muy interesante. Si realmente existe esa posibilidad de hacer una Barça en altura, es una gran oportunidad. No sé cuánto costará hacerlo, pero os salen los números, ¿no? Sí, en tuya sí. Pues nada, enhorabuena. Gracias. Buen trabajo y sobre todo interesante. Me recordaba, claro, al proyecto que, vamos, proyecto, a la implantación que han hecho en el hierro. Lo habéis mencionado al final. No sé si os inspirabais ahí. Bueno, en todo caso interesante. Y como decía Luis, a mí me ha servido también para aprender. No sabía que estaban en esa situación. De todas formas, me sorprenden algunas decisiones que habéis tomado en el proyecto y, bueno, quiero preguntaros para entenderlo mejor. Planteáis desde el principio una cifra mágica que es el 20% de implantación de renovables, más que de implantación de aportación. Creo haber entendido que es por aquello de jugar con los números, un 20% para el 2020, todas estas cosas, pero no sé si hay algo detrás. Y con todo me llama la atención que, bueno, que hayáis elegido primero ese número y que, bueno, que no hayáis explorado a lo mejor otras opciones. Quizás, bueno, pues ver un óptimo económico o ver limitaciones de capital disponible. Bueno, como juguetear un poco más con los números. Barriendo para casa, me llama la atención que la fotovoltaica no aparezca ahí. No sé si hay una razón ahí, simplemente es limitación de tiempo y habéis tenido que centraros en dos tecnologías, pero bueno, quisiera saber ahí vuestros comentarios. Y ya que he hecho dos preguntas, hago la tercera y contestáis como podáis. Habéis definido una estrategia de explotación, bueno, de cuándo entraba la eólica, la hidroeólica. Ahí definíais unos cuantos límites, pero los definíais de una forma que yo he entendido al menos cualitativa, ¿no? Pues hay variabilidad en el viento o depósito lleno. Entiendo que detrás de esa etiqueta cualitativa hay un número. ¿Cómo es eso de la variabilidad en el viento? Bueno, pues a ver, para empezar, lo del 20% también nos planteamos que ahora mismo es un monopolio en DESA al que es muy difícil acceder. Entrar en una ciudad así como Ceuta con las renovables y decir que vamos a poner un 80% de renovables nos pareció poco realista. Entonces, bueno, era para empezar a introducir las renovables. Lo de la fotovoltaica, miramos el terreno y no hay, o sea, el terreno si te fijas es muy abrupto y no tenemos sitio para poner un, bueno, igual sí que lo hay, pero teniendo ya un embalse construido y otra vaguada con la que simplemente sería rellenar con agua, pues nos pareció una tecnología interesante para meter. Y la última pregunta, ah, lo de la simulación. Tenemos una simulación anual con todos los datos de recurso eólico y, bueno, tenemos la simulación. Entonces, por eso hemos podido ver cómo funcionan las tecnologías y hacer que entraren y poner límites en una hoja Excel de si baja el depósito, entra el bombeo y así todo. Y así sacamos los datos. Pero por curiosidad, porque, bueno, estoy metido en un proyecto que hace cosas parecidas de cuándo, o sea, de tomar decisiones en base a variabilidad. Sí. Entonces, me da curiosidad saber cómo habéis definido esos límites de cuándo el viento es variable o cuándo hay depósito lleno. No, lo del viento no sabe. Ver cómo habéis tomado esas decisiones. No, el viento eran los datos minutales, nos marcaba el viento. Entonces, en función del viento, en qué velocidad tenía, cómo estaba ese recurso, pues entraba la hidráulica o se ve excedente, metíamos bombeo. Y ya con los parámetros que ha comentado ella, de lo del 80% que ahí tenemos que bombear, si el nivel del depósito baja, sí que es la prioridad del bombeo. Y así hemos ido un poco variando la simulación. En cuanto al recurso solar, también lo hemos estudiado y tiene un buen recurso. El problema era la orografía y aprovechar el depósito ya existente y espacio también disponible. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo, sobre todo por la presentación. Me parece un buen trabajo de consultoría. Me faltan cosas. Soy eólico, me tenéis totalmente discriminado en el proyecto. Es un parque eólico. Mi pregunta es, ¿tenéis un convoy con palas de 93 o de 93 metros de rotor, convoy de 50 metros, cómo lo metéis en esa montaña? ¿Cuál es la pendiente máxima que habéis tenido que afrontar? ¿Qué tipo de cimentación habéis utilizado? ¿Qué tipo de celdas? ¿A cuánto está esto de Ceuta? Tenéis un montón de pérdidas, supongo, en la transmisión. Supongo que están evaluadas. Los datos eólicos tienen un montón de cuidado. La foto que aparecía en el resumen ejecutivo era de un atlas eólico offshore, no onshore. ¿Vale? Cuidado con eso. Me dan pánico los datos del helipuerto de Ceuta. Supongo que están medidos a 10 metros de altura. No sé cómo llegáis a un perfil de 80 o 90 metros. Me da bastante respeto todo ese tipo de cosas. Entonces, si me los podéis resolver, me voy mucho más tranquilo, ¿de acuerdo? Lo de la fotovoltaica me llama la atención. ¿Le puede dar solo una entrada de venta ahora mismo? ¿Ese dato es animal? No, este lo fija la norma. ¿165.000? Lo retribuye. También hay un término horario, pero este lo fija... Yo veo ahí cortes de operación. No, no, no. Esto es lo que te retribuyen por cada megavatio instalado. ¿Y cuáles son? Que es fijo. ¿Más o menos la operación? No, lo hemos tomado. El mismo que la central hidroquía del hierro, por eso de que tenemos la misma potencia, similar potencia instalada. Bueno, pues es un gran trabajo de consultoría, pero... O sea, en eólica hoy en día 20 o 25.000, incluso menos. 165.000 de coste de operación y mantenimiento. No, no. Eso es lo que no se nos retribuye, no es lo que sea nuestro coste. Ya, pero yo te pregunto, ¿cuál es tu coste de operación y mantenimiento? En la presentación no lo tengo. En los costes de operación sí que hemos... No recuerdo la cifra, pero sí que lo hemos incluido. Esto es lo que es lo que nos retribuyen por nuestros costes de operación y mantenimiento. Vale. Entonces, vuelvo a decir, como trabajo de consultoría me parece que está bien. El análisis un poco de casar, oferta con demanda, está bien hecho. Evidentemente, hay un recurso variable, hay un recurso que se puede gestionar. Evidentemente, el recurso variable tiene más peso a la hora de gestionar un poco. Pero me falta trabajo en ese sentido, ¿de acuerdo? Y me falta definir cosas. Y no me has respondido a ninguna de las cosas que te he preguntado. ¿De lo de...? Pendientes, los caminos... Tenéis una oportunidad interesante de que estéis haciendo un depósito y por otro lado vais a mover un montón de terreno. Porque yo te aseguro que si puedes llegar a hacer... Poner esas máquinas en esa montaña y vas a tener que mover un montón de tierras, podías jugar con el tema de decir, la que saco de aquí la compenso por aquí. Sí, el estudio de compensación de tierras está hecho, pero está en la memoria, no está en el resumen. Y casi todo era excavar. Salía muy poco... Muy poca compensación desde Monteterraplén, casi todo era... También tiene algún efecto bastante importante a nivel medioambiental, entiendo, porque el movimiento de tierras que tenéis ahí es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Así que poco más. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, enhorabuena. Muy buena presentación. A ver, quisiera hacer un matiz que nos pueda diferenciar después de haber visto... Haber sido las terceras después de dos proyectos de bastante nivel técnico. Y yo me remito a lo que es el título de lo que es lo nuestro y es lo más importante. Lo nuestro no es un análisis de viabilidad técnico-económico, no es un análisis de implantación de un parque eólico, sino es una prospectiva de generación eléctrica en la ciudad autónoma de Ceuta. Entonces, empezando por ahí, posiblemente el proyecto tiene carencia, Juan, en el tema, de alguna manera, de definir la implantación, sino que se ha basado más en estudio energético. Es decir, se ha hecho un estudio importante de lo que era la situación actual, de la generación que existía ahora mismo, de los costes que tenía actualmente. Pues la gran desconocida que era el final Ceuta, o sea, la elección fue suya propia y, curiosamente, pues nadie sabía. Es decir, está totalmente aislada, no está conectada con la península y es una dependencia totalmente 100%. La elección de elegir la potencia, pues bueno, que era un poco la pregunta, al final era aleatoria, pero era, de alguna manera, ir un poco con ese sistema. ¿En qué está basado, sobre todo? En cómo se podía explotar algo, de alguna manera, en un sistema que tiene graves deficiencias, pero incluso yo pensaba que el hierro, al haber estudiado bastante el tema de la central hidráulica del hierro, era el peor sistema, de repente me he encontrado que el peor sistema es Ceuta. Creo que no hemos reflejado, a lo mejor, en la presentación el trabajo que hay, porque ese trabajo de explotación y todas esas gráficas llevan unas hojas de cálculo impresionantes detrás que, a lo mejor, no se ve reflejado. Pero, insisto, es un estudio de perspectiva, es un estudio de demanda, es un estudio de cobertura de la demanda, de alguna manera, y de reducir esa dependencia del diésel. ¿De acuerdo? Nada más. Solo un comentario más. Para ir a una cosa muy cachona, ¿verdad? Hay que decir, que es lo del turismo científico. Turismo científico en Ceuta, que tenemos a la gente saltando la valla. O sea, si no hace falta el turismo científico, es la gente que hace falta directamente. De verdad, está bien proponer un montón de cosas, pero hay que tener cuidado porque alguna cosa se te puede venir. Es una neopla. No, queremos llevar científicos de la película. Bueno, pues enhorabuena. Pasamos al siguiente. Gracias. También de miembros de... Gracias. Gracias.